A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la boobie y el booty, viste de cristal Y va a estar sus amigas con un col La bebecita bebe rin y bebe whiskey Mamá marigana, él también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki Enveja salvaje, ella vista a mi vi En el gelín, le mete el whisky Fuma marihuana, él también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje, la castigo con mi viki Baby toma, da, jolly, en un vaso de lindo Toma vueltas y un patín en la cama, ya tiene swing Con el pelo sayarín, en el exudando vueltas con mi queen No la mira, evitas el motín Whisky toma, toma, va a quedar en goma Ojo chiquitito, fruta, que habla en otro idioma Con suposiciones, parece de goma A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma Le mete el lind, le mete el whisky Fuma marihuana, él también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje, la castigo con mi viki La bebécita bebe rin y bebe whisky Fuma marihuana, él también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki En medio salvaje, ella te está a mi lado Una bellaga, chingamos en la escala y en la hamaca En costa de la butaca, encima de toda la placa En costa de la butaca, encima de la placa En este momento toda la noche Cuando encuentro mami, pero en la cama De yo ser bello, soy el que le repute todo en petí Pero en cambio, mujeres, y andan con petita de ti Me recuerda aquel día en que yo te metí Apuntaba el blanco, y en tu cura te puse una equis La bebécita bebe rin y bebe whisky Fuma marihuana, él también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki En medio salvaje, ella vista a mi viki Tiene gelín, le mete el whisky Fuma marihuana, él también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama, una salvaje, la castigo con mi viki Ya no me meto pali, porque siempre borro tinta Mueve a la disco, tú te pego a esa finca Te trinca y brinca Brinca cuando tú te envuelves Y te mueves rápido, que la redonda se devuelve en tu sistema El óseo baja por lo digestivo Paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo Masivo, yo nunca me fatigo La bebécita bebe rin y bebe whisky Fuma marihuana, él también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama, una salvaje, la castigo con mi viki Tiene gelín, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete pique Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama, una salvaje, la castigo con mi viki A ella le gusta, a ella le encanta A ella le encanta, se fraganta Fuma marihuana, friki, tona friki, friki En la cama, una salvaje, la castigo con mi viki Fuma marihuana, friki, 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 friki Super riki, friki, friki Jun, Junquers, aquí deberían ir más bebidos Pero como no me los dais Se muestra es mi bebé, ya en Instagram Música, cantare los míos Ya, ni Instagram Yo de su chat Go ver me, bye Yo de su Thank you for listening Bye